Nos encontramos con Nicolás Gasperi, acaba de terminar el entrenamiento. Bueno, Nico, ¿qué balance hicieron del partido con Chicago? ¿Qué pasó? Después arrancó muy bien estudiantes, como para poder incluso meter el segundo gol, pero a partir del empate de ellos el equipo se fue desinflando. Sí, dormimos tres veces. La realidad es que ellos se equivocaron una vez, nosotros nos equivocamos tres veces y bueno, 3 a 1. Hay que corregir los errores, no puede pasar más esto porque nosotros queremos pelear bien arriba y no podemos seguir perdiendo puntos, ya no hay más margen de error. Más allá de que estudiantes, por ahí no hizo un buen segundo tiempo, hubo mérito a los jugadores de Chicago. A partir de su número 10, recién por ahí lo hablábamos también con otro de los muchachos, que pudo jugar bastante libre, por ahí estudiantes sintió la ausencia Luli Funes, que es el que anula al 10. Crearon varias situaciones de gol, desbordando por el tema de Martin Uccio por un lado, de Chifo por el otro, se complicó el partido. Sí, se complicó más que nada cuando hacen el empate, ellos empujados por su gente. Ahí como que ya van hacia adelante y no, como vos decís, ellos tienen buenos jugadores, pero dormimos en otra preta parada en el segundo tiempo y hicieron el 2 a 1 y bueno, después nosotros fuimos con más ganas que con claridad. Entonces, a veces cuando no te desordenás, no hicieron el tercero y ya ahí se cerró el partido. Es bueno, Nico, hacer la autocrítica y decir que fueron errores nuestros, porque muchas veces siempre se le echa la culpa o al árbitro o no se asumen las mismas responsabilidades propias, como para decir, bueno, a partir de esto hay que seguir trabajando, porque sin duda, a pesar de haberle ganado bien al Mirante Bron, el equipo no puede meter dos o tres triunfos seguidos. Sí, eso es lo fundamental. Tenemos que buscar la regularidad de, primero tratar de meter dos o tres triunfos seguidos y después regularidad en el juego. Si bien lo perdimos por ahorrar nuestro, que como ya te dije, no puede volver a pasar, el equipo tiene que buscar ese juego que hizo ante el Mirante Bron, contra Estetanzual y tratar de mantenerlo durante varios partidos y yo creo que vamos a estar peleando ahí arriba, seguro. Se viene otro partido muy complicado, colegiales, está quinto en la tabla, es un equipo duro que juega bien por momentos, tiene delanteros importantes. Hablaron con Gonzalo González, ¿qué partido te imaginás que se va a dar en el sábado? Sí, casi. Hay que ganar. El sábado como sea, jugando bien, jugando mal, obviamente que todos queremos jugar bien y nosotros vamos a dejar la vida para ganar, pero el sábado como sea tenemos que ganar, sí o sí. ¿El ánimo de ustedes cayó después del otro día? ¿Hay preocupación o simplemente crees que fue un mal partido de estudiantes, como decís, en errores, en desatenciones y nada más? Sí, preocupación lógica porque cuando vos perdés, nosotros no nos gusta perder, queremos estar ahí arriba y sí, nos animamos a ganar en todas las canchas, así que obviamente hay que corregir los errores y laburar el doble para el sábado estar de la mejor manera y ganar como sea. Nico, ser el último partido en casero sería lindo de regalarle otro triunfo a la gente estudiante, ¿no? Sí, seguro. Para la gente, para nosotros, para todo, para todo el club estudiante que tenemos que estar peleando ahí arriba como sea, porque es un club grande y se merece estar entre los tres primeros mínimo. Gracias Nico, que tengas buen partido este sábado. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.